Nuestra universidad vive y late intensamente, heredera del gran legado humanista de Don Vasco de Quiroga, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Melchoro Campo. La Casa de Hidalgo, primera universidad autónoma de América Latina, ha influido en la historia nacional a través de los siglos, gracias al arduo trabajo de múltiples generaciones nicolaitas, comprometidas con el desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y cultural. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación.